El arranque, o sea, no hemos cumplido los 200 años de vida independiente, pero yo sí creo que estamos en uno de los momentos más difíciles. Se juntó todo, lo económico, lo financiero, el crimen organizado, la inseguridad, la falta de liderazgos políticos, la crisis de los partidos, insertos ya en una globalización. Y si ustedes asoman a cómo están los procesos estatales, pues tenemos problemas muy serios. En donde yo creo que estamos dando muestra de una precaria cultura política para la democracia y que están surgiendo cuestiones muy peligrosas en las que inclusive estamos viendo hasta la penetración en las elecciones del crimen organizado. Entonces, en el PAN tenemos que hacer un gran esfuerzo. En Jalisco siempre ha habido un panismo de vanguardia, como en otros estados. Son, digamos, un panistas ejemplares. Aquí son los precursores de haber creado este partido. Y tenemos que entrar, y esas son las instrucciones del presidente del partido, Ricardo Anaya, y de Miguel Ángel Martínez, pues en un proceso de analizar desde la doctrina y meternos en la capacitación y meternos en la operación política y sobre todo un tema que para mí será el tema más importante en el 2018. Atacar el problema principal, la corrupción. Yo sinceramente ya soy escéptico sobre lo que pueda lograr esta administración en su cuarto año de gobierno, en donde todavía no se dan los acuerdos necesarios para sacar las iniciativas pendientes en ambas cámaras. Y sinceramente yo ya veo que en el mejor de los casos tendríamos una normatividad y ya no habría tiempo para instrumentarla hasta sus últimas consecuencias. Yo creo que lo ideal sería que este fuera el tema principal en el 2018, porque es lo que nos está asfixiando. Yo platicaba con mis amigos panistas de que he estado en Oaxaca, he estado en los últimos días, he estado en Hidalgo, estuve en Pachuca, en Naucalpan, en el Estado de México, estuve en San Luis Potosí, estuve en Guerrero, en Taxco, en Acapulco, en algún otro municipio, y en realidad se respira un ambiente que, como bien lo describe Enrique Krause en el último número de Letras Libres, es de un profundo desencanto. Yo creo que ese es el escenario que tenemos y la tarea que tenemos por delante. Si les parece bien, con esto arrancamos y desde luego estoy a sus órdenes en lo que ustedes deben preguntar. Oiga, pues en este tema del Sistema Nacional Anticorrupción, parece ser que al principio todos estaban en el acuerdo de que iban a sacarlo adelante y después empezaron a recular, ¿no?, a ponerle ya, digamos, un maquillaje para que no fuera con el calado que requerían. Mira, yo creo que esto debía haber sido el tema desde el inicio del sexenio. Debía haber sido el tema desde el Pacto por México. Hay en alguna parte de los, creo que son 95 puntos del Pacto por México, allá por el 85, una propuesta de que se va a combatir la corrupción. Sin embargo, para mí no fue señalado en las prioridades del presidente Peña Nieto. El presidente Peña Nieto a mí me da la impresión de que se queda mucho en la ceremonia. Si ustedes ven, hay una ceremonia donde se presenta la iniciativa, hay una ceremonia donde se promulga la ley, se firma, que ya arranca su vigencia, pero hasta ahí nos quedamos. No hay aplicación de la ley. Yo creo que tampoco hay el buen trabajo de comunicación y de empuje del Ejecutivo con el Legislativo. O sea, a nosotros nos tocó, a mí me tocó ser diputado federal y ser senador en los gobiernos panistas. Y el PRI tuvo una resistencia total a hacer reformas. Inclusive me sorprendió hace dos días que el Alfonso Guajardo declarara que las reformas no han impulsado el desarrollo de México porque llegaron tarde. Y de quién fue culpa si ahí el PRI se opuso tanto al gobierno de Vicente Fos como al gobierno de Felipe Calderón. Entonces, yo sinceramente ya veo con mucha preocupación que este tema, y sí, tienes tú toda la razón, porque el PRI logró inclusive freinar hasta las organizaciones no gubernamentales y iniciativas que venían de la sociedad civil, llamémosle de alguna forma, pues se atoró en el Senado. De aquí que llega la Cámara de Diputados, de aquí que se creen todos los organismos y las instituciones, también como sucede con la justicia cotidiana. Si esto debía haber sido el tema desde el arranque del gobierno. En el tema de la justicia cotidiana hay cosas muy interesantes, porque ahí está López Ayón, que es muy buen jurista, Pedro Salazar, que es el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y hay propuestas muy diables. Sin embargo, yo siento que a partir de la elección del 5 de junio al 6 de junio empieza la carrera hacia 2018. Ahora, tenemos un problema de la legislación electoral terrible, es una confrontación verdaderamente dramática entre el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral. ¿Qué está sucediendo ahí? ¿Cómo dos órganos colegiados pueden diferir tanto para interpretar una ley? Cuando la ley, inclusive, no da ni siquiera margen de interpretación, como es el caso del artículo, no mal recuerdo, del artículo 229, que señala, de la ley electoral, que señala que quien no entregue su informe de gastos en pre-campaña, se le cancela la candidatura. Y esto lo revoca el tribunal, y el tribunal dice que el artículo es un exceso. Pues eso sí, pero el artículo ahí está, y es un viejísimo principio romano. In claritis non fin interpretatio. Fíjate nada más que buen latín pronunciamos los tabasqueños. Y es eso, en la claridad no hay manera de interpretar. O sea, debió haberse ratificado. El caso, por ejemplo, de Benjamín Robles en Oaxaca. O sea, incurre en lo mismo que hizo Marcelo Ebrard. A Marcelo Ebrard se le anula la candidatura, y Benjamín Robles continúa siendo candidato en Oaxaca. Estamos verdaderamente jóvenes, y ahora sí, les hablo ya como de la tercera edad, pero para pedirles perdón, porque ustedes van a recibir un país verdaderamente con serios desafíos. ¿Qué visión tiene del PAN en Jalisco en este momento? Mira, no tendré yo toda la información. Lo que sí les puedo decir es que tengan cuidado con esos candidatos independientes. Yo, en mi vida política, fui 24 años PRIista. El día de mañana, cumplo 22 años de haber renunciado al PRI. Lo hice en la Cámara de Diputados, lo hice siendo diputado, y lo hice diciendo que renunciaba porque no se me postulaba al Senado. Se me engañó. Todo el mundo me dijo que yo iba a ser senador. Y al salir las listas, no iba yo. Me entrevisté con Carlos Salinas de Gordari el lunes 9 de mayo. Por cierto, esta semana encajó exactamente igual en esa semana del 94. Y yo declaré que renuncio por la no postulación de un cargo. Todos los que hemos renunciado al PRI es por la no postulación de un cargo. En una ocasión estaba Nino Canún entrevistándonos, estaba Demetrio Sodi, Marcelo Ebrard, Laira Sanzores, Carolina O'Farril, Alejandro Rojas Díaz Durán. Y yo, ¿por qué renunciaste al PRI? ¿Por qué dejó de ser en el partido de mis ideales? ¿Por qué renunciaste al PRI? ¿Por qué traicionó las causas populares que le dieron origen? ¿Por qué renunciaste al PRI? ¿Por qué abandonó a la ciudadanía? Y yo estoy con la ciudadanía y no con los partidos políticos. Y cuando llegó conmigo, ¿por qué no me hicieron senador? Si Cuauhtémoc, si Manuel Camacho, si Arturo Núñez y Ricardo Monreal hubieran sido postulados, ahí seguirían. Y se vale. Uno va a un partido a canalizar una vocación política. Y si no te dan el lugar que tú crees merecer, se vale. Pues no es un matrimonio, hasta aquí llegamos, ¿no? Así que esos candidatos independientes, en primer lugar hay que calificar qué es independencia. Yo, sinceramente, vean lo que está sucediendo en España, vean lo que está pasando en Latinoamérica, está Nicolás Maduro, está Fujimori, que fueron candidatos independientes, Hugo Chávez. Vean lo que está pasando en Brasil, lo más probable es que el día de hoy tenga que pedir de retirarse del cargo de Lina Rousseff. Entonces, es una crisis global, es una crisis, yo diría que viene inclusive de democracias consolidadas. ¿Qué es mejor, el régimen parlamentario o el régimen presidencial? El régimen parlamentario no logra los acuerdos en España, cuando sí se entendían bien, cuando eran dos partidos, ahora son cuatro y algunos menores, y lo más seguro es que la elección se repita. Entonces, ¿qué va a suceder? Y vean la amenaza en una democracia que presumió de ser pionera y de tener instituciones, la amenaza de Donald Trump. que un hombre así haya ganado la candidatura del Partido Republicano y esté con posibilidades y posicionado hacia la presidencia de Estados Unidos, sí, por ejemplo, debe llamar a la reflexión de lo que está pasando en el país y en el mundo. Una duda, ahora que viene esto de las presidenciables, se habla mucho del 3 de 3, que está detenido oficialmente en el Senado, pero las plataformas existen para quienes quieran hacerlo de modo propio, pues puedan inscribirse. Sin embargo, hay algunos presidenciables, que están mencionando presidenciables, que todavía no han querido presentar eso. Mira, yo quiero decirles que, modestia aparte, pero tengo varios libros escritos, y uno de los libros escritos que tengo es Desencuentro y Parálisis del Congreso Mexicano. Otro es La Política del Derecho a la Crisis del Sistema Mexicano, ambos publicados por el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Los mexicanos tenemos una tendencia, casi diría yo, enfermiza de esperar demasiado de las leyes. Yo creo que con la normatividad actual, si hubiera voluntad política de atacar la corrupción, hace, pero muchos años, podríamos haber sido ya más eficaces. Si yo te puedo decir, porque también tengo una biografía con la que gané un concurso, de Adolfo Luis Cortines. Para mí, el único presidente del siglo pasado que pudiera resistir el ácido de la honradez, es Adolfo Luis Cortines. Y lo hizo sin estridencias, sin presentar iniciativas. No lo hizo, porque era un hombre pendiente, austero, viendo a todos sus funcionarios, y aplicando en su momento la ley. Y, sobre todo, predicando con el ejemplo. Entonces, están demasiado entusiasmados con esos 3 de 3. Yo no tengo inconveniente en que así sea, y me parece que el PAN es correcto que lo exija, y que las organizaciones civiles lo exijan. Su carta de intereses, su carta de declaración de ingresos, y su carta de su patrimonio. Y en los costos. Ahora, hay quienes dicen, es que al conocerte esto públicamente en el ambiente de inseguridad, pues nos vamos a arriesgar. Otros argumentos dicen, no, pues cómo voy a poner ahí lo que vale, y después cómo explicar. Hay una serie de resquemores. Pero, repito, para mí, hay muchísimas disposiciones del Código Penal que ahorita se están violando. Y le hacía la pregunta por esto. Hay dos personajes que pudieran oponerse o que no quisieran decir todo lo que tienen. Uno, por conflicto de intereses que pudiera ser Margarita Zavala por su esposo, el expresidente, y el conflicto de interés que le pudiera generar es uno. Y el otro sería Andrés Manuel López Obrador con todo lo que ha regalado, lo que tienen sus hijos también, que es un contrasentido de la humildad o de pocos gastos que él pueda tener con lo que los hijos tienen. Mire, yo no me limitaría a esos dos nombres en la lista. Yo creo que... Porque son los que no han declarado. Pero, mira, poner bienes a nombres de otro, los presta nombres... Para mí, Juan Armando Hinojosa, yo no tengo ninguna duda que presta nombres de Enrique Peña Nieto. Entonces, no exageremos de que esas cartas sean confiables. O sea, yo ahí tengo serias reservas. La honradez no se presume, la honradez no se ostenta, la honradez se prueba la honradez es de que todos los días aquí estoy, yo soy, y véanme cómo vivo. Y sabemos quién es quién y quién ha incurrido en actos de corrupción. Eso lo sabemos. Repito, para mí el problema es voluntad política. Y yo sí tengo muchos temores hacia el 2018 de que este tema no tenga la prioridad. Aquí yo creo que es la tarea de la opinión pública de ustedes de exigir que definitivamente haya una presión muy fuerte hacia los candidatos a la presencia del público. Trátese de quien se trate en donde se muestre que haya honradez. ¿Y ahí será entonces el votar por personaje o votar por partido? Mira, yo ya también no crea que las siglas me entusiasman mucho. Yo creo que desafortunadamente, repito, he recorrido todo el país, a veces las siglas son franquicias y se brincan de partido a partido. Yo creo que una de las cosas es un ejercicio de capacitación política. Y en ese sentido, sí le puedo decir que el PAN es el partido que tiene su mejor instrumento. La doctrina panista, el pensamiento humanista, el pensamiento de Manuel Gómez Morín, del paisano de ustedes, de Efraín Valdález Luna, que viene desde 1939, de pensadores como Rafael Preciado Hernández, como Miguel Estrada y Turbide, mencionando a otros jaliscienses, David Alarcón Zaragoza, de Efraín González Morín, con su texto aquel de Por un cambio democrático de estructuras, escrito en 1970, que es casi, casi un texto de avanzada a lo que es la tercera vía, que después la han tomado otros escritores en otras partes. Todo eso, me parece, el pensamiento de Crister, el pensamiento de Castillo Peraza, me parece que son, es un pensamiento vigente. O sea, el PAN tiene identidad. ¿Cuál es la identidad del PRI? ¿El nacionalismo revolucionario? ¿La ideología derivada de la Revolución Mexicana? ¿Cuál es la ideología? ¿El neoliberalismo? ¿El liberalismo social que pregonó Carlos Salinas de Gortari? ¿Cuál es la ideología del PRD? ¿Es de izquierda el PRD? ¿Es de izquierda morena? Usted se alude a Andrés Manuel. Andrés Manuel y yo comenzamos prácticamente juntos, lo conocemos. Fuimos precisamente candidatos en el 94. Él por el Frente Democrático Nacional, no, ya era PRD, perdón, y yo por el PAN, yo soy el primer candidato a la gubernatura del PAN. Le puedo mostrar fotos donde estamos aquellas jóvenes promesas que ya hoy nos vemos un poco más decrépitos. Y le puedo decir que Andrés Manuel, yo no siento que es un hombre de izquierda. Andrés Manuel es uno de los personajes más autoritarios que he conocido en mi vida, en mi vida política, priguita, panita, perredita, es uno de los hombres más autoritarios. Un día me dijo Vicente Fox, ¿qué opinas de tus paisanos? Andrés Manuel y Roberto Madrazo y dije, es muy fácil ser amigo de ellos, a todos hay que decirles que sí. Andrés Manuel, vea esa afinidad de Andrés Manuel con Donald Trump. Son personalidades muy similares. Eso es izquierda. Jesús Ortega, el PRD, Arturo Muñoz en Tabasco es izquierda, José Guadarramo en Hidalgo es izquierda. Ahí tenemos que empezar a discutir ideologías y yo sí le puedo decir del PAN, su humanismo político, la doctrina del PAN, la victoria cultural de la que habló Castillo Peraza, si es atribuible al PAN. En el voto a la mujer, en la política social, en la distribución del ingreso, en el respeto a la dignidad de la persona humana, en la solidaridad, en la socialidad, son principios, pero de una enorme vigencia. ¿Y quieres saber el candidato del PAN? Ahí sí, ya me la puso está difícil. Pues a ver qué sale. Tenemos que tener un proceso interno. Tenemos que ver quién es quién. Ahorita aparentemente hay tres candidatos. ¿Por qué no pensamos en un externo? ¿Por qué no pensamos en algún gobernador que pueda surgir? No, yo siento que esto está comenzando. Yo inclusive no tengo ninguna confianza en las encuestas que hoy se están conociendo. Para mí, el 2018 es impredecible. Dicen que la única profesión que no tiene futuro es la de profeta. Y definitivamente yo veo hacia el 2018 un inmenso reto para mí. Un inmenso reto. Y sí, a sugeriría yo como primera cosa, ver al hombre, ver a la persona, más que orientarse por las siglas. ¿Hasta qué punto podemos hablar de la lealtad del militante con un partido? Por ejemplo, los republicanos hoy en Estados Unidos. ¿Qué tienen que votar porque son republicanos por Donald Trump? Es un tema de primera línea. En todos los países. Entonces, sí hay que ver más a la persona que a las siglas. ¿Influirá quién quede el presidente de Estados Unidos para ver quiénes pueden ser los candidatos? Es factible. Es factible. México ya está inserto en la globalización. Es factible que sí haya una repercusión para acá. Oye, señor, la cara de los partidos políticos está totalmente desgastada porque están inmersos en una fábrica de desprestigios y todo lo demás. ¿Pero qué futuro puede tener usted hablaba de 2018 o Jalisco en este sentido dado ese desgaste que hay al interior de los partidos? Mira, tampoco separemos a los partidos de los pueblos. Los partidos no vinieron de Júpiter ni los políticos cayeron de Marte. O sea, el del pueblo bueno, Peñanito llegó con el voto. Entonces, yo creo que aquí tenemos que analizar y asumir todas responsabilidades. El PAN asume su responsabilidad. El día que el PAN deje de ser autocrítico, deja de ser el PAN. Tenemos que ver y hemos cometido errores y hemos cometido errores graves desde el poder y hemos postulado muchas veces candidatos con la idea de que con este ganamos sin darnos cuenta de la calidad del candidato. Pero tampoco nos vayamos a la antipolítica porque la antipolítica hay que condenarla. Los partidos son necesarios. La democracia se construye en un partido político. Vamos viendo la historia de la democracia. Acaba de salir un artículo, se los recomiendo, el martes, ayer de Diego Valadez en el Reforma. Es un artículo espléndido porque ahí dice que los países menos corruptos, que en primer lugar está Noruega el menos corrupto, es donde tienen democracias consolidadas y la función más importante en esas democracias la desempeñan los congresos, los partidos, los parlamentos en la función de control. O sea, para mí los congresos más que hacer leyes es contrapeso porque como decía Woodrow Wilson, la política y la tuberculosis tienen el mismo remedio a la luz del sol y al aire del día. Desafortunadamente ahí tenemos el caso de la transparencia. Cuidado que se han cacareado leyes, instituciones, requerimientos, reclamos y hoy estamos en la vida política más opaca en muchos años en la historia de México. Entonces, ahora, si quitamos los partidos los sustituimos ¿con qué? Y miren el problema cuando se pulveriza la responsabilidad política y se pulveriza la cantidad de partidos. ¿Entonces con los candidatos independientes tienen la suerte? Al contrario, yo al candidato independiente no le concedo la mínima confianza. Si ya con un partido político que se está comprometiendo para postular a una gente ya hay riesgo y ahí está el caso de Nuevo León, ahí está el caso de Cuauhtémoc Blanco en Guernabaca. No, que el pueblo de México ahí está, lo dijo Fernando del Paso cuando le dieron el premio Cervantes. El pueblo de México tiene que asumir responsabilidades. O sea, no es esto tan solo de los políticos, no, tiene que haber participación porque a veces me da la impresión de que lo que se está realizando es la vieja copra española. Vinieron los aracenos y nos molieron a palos. Dios está con los malos cuando son más que los buenos. Cuando los buenos deciden no hacer nada ganan los malos y ese es el problema de la antipolítica. O sea, ¿qué hace la gente? Se repliega y entonces ¿quiénes llegan? Los peores. Ese es el reto hacia el 2018. Pero ya hay un grupo, algunos personajes políticos que están trabajando en la candidatura independiente hacia el 2018. ¿Qué pasa? Pues adelante con ellos. Yo no creo que se repita el caso de Nuevo León. No creo. No creo a nivel país. No creo por varias razones. En el caso de Nuevo León en primer lugar el PRI se fue en la finta de que el PAN iba a postular a Margarita Arellanes e impulsa a Ivón Álvarez. En segundo lugar el PAN postula a Felipe de Jesús Cantú. El PAN rechaza a Fernando Elizondo que es un agente de primera que ni siquiera lo incorporaron, ni siquiera le dieron su lugar. Fernando Elizondo decide irse por Movimiento Ciudadano declina y viene la confianza que le da Fernando Elizondo de que fue gobernador ya interino y tesorero de Fernando Canales al Bronco. Dicen, mira, el Bronco está medio loquito pero con este a su lado puede haber buen gobierno. Y en Nuevo León como existe una élite económica fuerte deciden meterle dinero al Bronco. Yo eso no creo que se repita a nivel nacional. Inclusive me parece también que Jorge Castañeda que es un hombre inteligentísimo que es un hombre talentosísimo pero también como decía don Adolfo Ruiz Cortines ¿para qué? ¿Inteligente ¿para qué? Jorge Castañeda redacta su libro Último Amarres Perros y el último de Ciudadanos es magnífico pero para ganarse el voto para bajar y tener una reunión con indígenas en Oaxaca hay un choque ahí brutal. O sea, ¿somos inteligentes ¿para qué? Porque somos inteligentes para una, dos, tres cosas y somos muy tontos para mí. Entonces, cuidado con los independientes para mí ese tema ojalá y vayan y ojalá y se metan y ojalá y discutan claro, es lo que requiere México ventilar ideas qué bueno que eso se dé acá en 2018 pero repito la institución más firme para impulsar la democracia son los partidos políticos. Otro artículo que les sugiero de la semana pasada Roger Bartra lo está diciendo Roger Bartra para mí Roger Bartra es una de las mentes más talentosas y de mayor visión y de mayor digo, los partidos son necesarios no ganamos nada atacando a los partidos. pero tienen que cambiar la ciudadanía también ¿quién cambia los partidos? la ciudadanía pero pues hasta ahorita no se ha visto que la ciudadanía es... pues ahí está el problema y ahí tienen una tarea ustedes como medios provoquen que la ciudadanía participe ¿les parece que ya? porque yo todavía muchas gracias muchas gracias 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 gracias